Las marcas de autos menos confiables, más problemáticas que por lo general no te van a durar mucho tiempo y también te van a dar muchos problemas cuando nuevos o cuando usados Número 6, Jaguar Jaguar es una marca de lujo, de alta gama, de alto nivel por supuesto hacen autos súper especiales, muy interesantes y muchísima gente ama esta marca inglesa de autos sin duda alguna pero el problema de esta marca inglesa de autos es precisamente eso, que es una marca inglesa de autos y lamentablemente esta marca es reconocida por ser muy problemática y que en América Latina lleguen los repuestos extremadamente reducidos muy pequeño porcentaje de cantidad de repuestos que llegan a América Latina y por supuesto si te compras un Jaguar, sea cual sea, ya sea nuevo o usado prepárate para tener que comprar sus repuestos en la casa oficial porque no existen en otro lado, a menos que sepas importar productos desde otro país, desde Inglaterra pagas todos los impuestos, aranceles y también el envío vas a tener un Jaguar que simplemente no sirva para nada porque por supuesto cuando comienzan a malhorarse, que es bastante seguido la gente se vuelve loca, se desespera por repuestos y por supuesto por mano de obra calificada para poder cambiar esos repuestos si bien en Estados Unidos y tal vez en México sea un poquito más sencilla la cosa existen muchísimos otros países en América que no tenemos cantidad de repuestos ni mucho menos una distribución tan apropiada de los repuestos de Jaguar y ese es uno de los puntos más importantes además también de que la marca por sí sola, por el mismo hecho de que es una marca inglesa ya es problemática, ya es engreída, ya pide repuestos, ya pide muchas cosas ya pide realmente mucha atención y mucha inversión de parte del propietario yo te recomendaría que te busques tal vez una marca europea de otro lado que no sea tal vez tan poco comercializada sino que al contrario, sea más comercializada, sea más popular y sea más generalista en tu país porque sí, marcas de lujo hay muchísimas y hay las que se venden un montón y hay las que se venden casi nada por ejemplo, Jaguar que no me pude imaginar qué pasaría conmigo si es que me compro un Jaguar porque realmente no sabía dónde comprarle sus piezas aparte de la casa oficial que te deben cobrar pero muchísimo, muchísimo dinero Número 5, Mini Mini es una marca también especial Mini es de BMW ahora pero antes he tenido muchos diferentes dueños, propietarios, conglomerados grupos económicos, propietarios de Mini que trataron de sacarla adelante y simplemente no funcionó hasta que BMW la tomó y ya le dieron otra aproximación le dieron un poquito más de vida y un poquito más de identidad todo bien con lo que hizo BMW por supuesto con Mini pero no le cambió el tema de que todavía eran autos con dos problemas principales en su totalidad primero eran autos problemáticos así como BMW tiene problemas importantes con su turboalimentador y todo lo que tú quieras Mini también tiene los mismos problemas en el motor porque BMW los fabrica además de los problemas clásicos de motor de un auto alemán o inclusive también solamente BMW que tiene muchas juntas de plástico en los lugares más cruciales encontramos además que Mini tiene pocos repuestos en general desde su parte exterior hasta su parte interior desde la parte tecnológica, mecánica los repuestos para Mini son bastante poco comercializados bastante poco comerciales eso es un auto difícil de mantener y si te mal logra ya es un auto un poquito más complicado más complejo de andar en línea Mini es una marca muy histórica y mucha gente puede amarla, desearla, quererla tener un auto Mini ya porque es necesario porque la gente lo quiere porque le petan su diseño y es todo para ellos pero también hay que poner un balance una balance que en verdad es lo más conveniente comprarlo, que es más inteligente adquirir para tu día a día si es que eres una persona que primordialmente busca moverse tal vez comprarse un vehículo de la marca Mini no sea lo más ideal porque si tal vez no te aguante mucho y si te aguantas tal vez necesitas alguna pieza algún recambio que no vas a conseguir tan fácilmente y pues por lo general es un verdadero problema conseguir esta clase de vehículos esta clase de repuestos y por supuesto también esta clase de mantenimientos y atención al detalle que debería tener un Mini para funcionar de manera apropiada no es que no tengas el dinero para hacerlo sino que al final de cuentas lo que importa son las piezas, el stock y la cantidad de oferta que haya para que tengas un auto en buen estado es por lo general Mini Número 4 Range Rover Range Rover es una marca inglesa nuevamente llena de lujos llena de atención al detalle llena de tecnología que a la larga comienza a defraudar a sus clientes o sus propietarios porque simplemente es muy poco confiable muy poco resistente si bien podemos ver camionetas de alta gama muy buenas 4x4 súper bonitas lo que tú quieras bien equipadas muy muy también cómodas para viajes largos o para salir de la carretera todas estas amenidades tecnología y buenas cosas buenos atributos van comenzando a degradarse comenzando a malograrse y estos autos sí que necesitan mucha atención de parte de sus propietarios y mucho dinero muchos dólares invertidos en su mantenimiento y en cambiar en repuestos constantemente para que sigan funcionando de manera apropiada existen personas que compran este auto o esta marca en general con una garantía que se llama garantía de parachoque a parachoque es decir absolutamente todo el auto y al un año o dos años de haber tenido esta garantía muestran que la garantía ya pagó más de lo que cuesta el auto no solamente en reparaciones ni en repuestos en general porque se para malogrando así que yo te recomiendo que deberías tener mucho cuidado si es que tú estás buscando alguna marca Range Rover alguna marca de lujo alguna marca inglesa especial muy interesante porque realmente no deberías comprar deberías alejarte porque en mi opinión es una marca muy problemática y sobre todo y a pesar de que son camionetas muy interesantes y muy bonitas yo creo que deberías buscar otras marcas número 3 Volvo Volvo es una marca que tal vez deberías pensar mucho en comprar porque realmente da muchos problemas una marca que antes era sueca antes era europea y ahora lamentablemente es china de capitales chinos de fabricación china y todo lo que tú quieras y también es una marca que da muchos problemas en el tema de que tiene tanto equipamiento que simplemente es imposible de mantener imposible de reparar imposible seguir el ritmo de gas es por esto que muchas personas se compran un Volvo muy ilusionados porque al fin tienen su auto de sueño pero terminan siendo muy frustrados muy lamentados y también muy poco convencidos de poder recomendar esta marca a otras personas porque si es extremadamente problemático muy poco resistente y para muchas personas para mucha gente un verdadero y graso error Volvo número 2 MG MG es una marca que tiene una gran cantidad de problemas una gran cantidad de problemas técnicos mecánicos de desarrollo de atención al detalle de problemas importantes de transmisión muy costosos y que muchas veces le ha causado problemas la misma marca con demandas y muchas otras cosas más y esto es pan de cada día para MG que es una marca que realmente no deberías comprar no deberías realmente hacerte de uno de estos porque podría ser un grave error es una marca llena de vehículos problemáticos si bien son bonitos tienen buena propuesta de detalle buena atención de diseño buena atención de muchísimas otras cosas más considero que MG es una marca que debe mantener alejado porque ya tiene muchos registros de muchísimos pero muchísimos problemas MG número 1 Chevrolet Chevrolet es una marca problemática en muchos aspectos en muchos sentidos pero principalmente en el tema de la seguridad y de la durabilidad de sus vehículos ahora están presentando muchos vehículos turboalimentados que si bien pueden ser una buena propuesta lamentablemente no terminan de ser buenos autos porque son malos en cuanto a resistencia malos en cuanto a ingeniería y malos en cuanto a atención al detalle y por supuesto cuidado de las empresas de las fábricas con los vehículos Chevrolet es una marca mundial que vende muy buenos autos que se fabrican tanto en México como en Estados Unidos pero para América Latina nos llegan muchísimos autos que son fabricados en China unas versiones especiales unas versiones distintas que no se venderían en otros países del mundo por ningún motivo si este video te gustó por favor regalame un me gusta también suscríbete a mi canal que me vería muchísimo que tengas una muy buena semana muchas botinas de mañana chao hola cracks solamente para informarte que ahora tenemos un programa de membresía bastante increíble en el canal puedes tener acceso anticipado a los videos que todavía nadie ha visto podemos conversar de manera directa por whatsapp discord o cualquier otra red social que tengamos oficiales también podemos jugar cualquier juego que esté de moda estos son algunos nada más de los beneficios que te da ser miembro del canal por una pequeña contribución al proyecto este tan grande que tenemos además si vienen regalos y merchandising exclusivo para todos ustedes es gratuito solamente siendo miembro del canal en cualquiera de los niveles hola por favor síganme en mis redes sociales oficiales instagram facebook y tiktok aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir gracias y ¡Gracias! ¡Gracias!